Buenas. Siente charla del día. Tenemos aquí a Antonio Rojas, empaquetador de software de KDNARC, que supongo que nos hablará de cómo se empaqueta software de KDNARC. O no. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y poner cara a gente con la que he interactuado en los últimos años, a veces. Voy a hablar un poquito de cómo llega el software desde que KDN lo lanza hasta que llega a la distribución, a los ordenadores de la gente que tiene que instalar la distribución, en específico en ARC, que es la distribución en la que yo trabajo. Pido disculpas por la calidad de las transparencias. Supongo que conocéis el MMS de Graphic Design is my passion, pues lo vais a ver aquí en directo. Pero bueno, el contenido es lo que importa. Voy a empezar presentándome un poco. Yo profesionalmente soy matemático, no tengo nada que ver con el mundo del software y de la computación. Para mí es un hobby más que otra cosa. Soy usuario de KDE, pues prácticamente desde el principio, hace ya 23, 24 años. O sea, que prácticamente desde que salió KDE. Primero en el trabajo, en los tiempos en los que para instalar Linux en el ordenador pues había que hacer una ingeniería. Y luego ya, pues unos años después, a partir de 2007 o así, pues ya me lo instalé yo en mis propios ordenadores. Tuve el típico par de años de distro hopping, de probar varias cosas. Tuve bastante tiempo con Mandriba, pasé también por Fedora y desde 2010 o así, pues soy usuario de Arch. En 2014, pues empecé a colaborar con Arch. Entré como empaquetador para colaborar en empaquetar software de matemáticas. Y coincidió que justo por esa época, pues el mantenedor de los paquetes de KDE, Andrea, pues dejó la distribución. Y yo mantenía por mí mismo un repositorio de paquetes beta de KDE. Entonces tenía algo de experiencia ya en empaquetar el software. Y empecé pues a colaborar ya con empaquetar los paquetes de KDE. Y desde 2015, pues soy empaquetador de todo el software de KDE en la distribución. Realmente somos dos, Félix Jean y yo, pero bueno, el otro mantiene como 8.000 paquetes de todo tipo. Entonces, en la práctica, pues soy yo el que se dedica a mantener el KDE. Voy a hablar primero un poquito de cómo funciona la distribución para los que no la conozcan. Después ya me meteré específicamente en cómo se empaqueta el software y tal. Y luego ya pues la parte final más específicamente sobre el software de KDE. Vale, entonces, Arch, supongo que os sonará, es una distribución bastante popular, es una distribución que está exclusivamente desarrollada por voluntarios. No hay ninguna empresa detrás, no hay nadie contratado, nadie cobra por trabajar en Arch. trabajan únicamente voluntarios en su tiempo libre. Eso no hace que sea una distribución, digamos, de mala calidad. O sea, nos tomamos muy en serio la estabilidad y la seguridad de los paquetes. Pero ya digo, no hay ninguna empresa detrás y eso pues lleva a unas ciertas desventajas pues en que la gente trabaja en su tiempo libre y no tenemos los recursos que a lo mejor otras distribuciones pueden tener. Por ejemplo, no tenemos un sistema de Continuous Integration que pueda testar los paquetes a medida que se va lanzando. Las pruebas de los paquetes, el testeo es puramente manual en un repositorio específico que tenemos para pruebas. Es una distribución de tipo rolling release, eso quiere decir que no tiene lanzamientos, digamos, como por ejemplo Fedora o Ubuntu, sino que los paquetes se van actualizando, el software se va actualizando a medida que se va lanzando desde los desarrolladores. Se creó en 2002, la creó YouTube Net, luego desde 2007 hasta 2020 estuvo de encargado Aaron Griffin y en 2020 pues fue la primera vez que ya tuvimos, digamos, un líder elegido democráticamente entre todos los colaboradores de la distribución, que entre empaquetadores, gente que se dedica a los sistemas, a desarrollar la web y tal, puede ser 100 personas o más. Y desde entonces pues el Levente Polla se elige el líder por periodos de dos años renovables. Ahora mismo solamente ofrece paquetes para la arquitectura de 64 bits, hasta hace cuatro o cinco años ofrecía también para 32 bits, pero eso ya lo dejamos. Y hay planes de, en un futuro, ofrecer paquetes optimizados ya para ciertas arquitecturas, puede ser 63 V3 o superiores. Pero de momento esta solamente es un plan y no sabemos lo que tardará en implementarse. Por ahora solamente tenemos paquetes de 64 bits, cerca de 14.000 paquetes a 8 de junio. Aquí en la página web de Arch se pueden ver todos los paquetes que tenemos. Prácticamente todo el software medianamente popular se puede encontrar aquí en los repositorios y lo que no, también se puede instalar y ahora en un rato diré cómo. Aquí aparece un poquito más de lo que he dicho porque también están listados los paquetes que están en los repositorios de prueba, entonces hay algunos que están dos veces. La filosofía de Arch es ofrecer paquetes, ofrecer el software sin modificaciones con respecto a lo que el AppStream lanza. O sea, parches, los mínimos, para arreglar problemas de compilación o a lo mejor para algo muy específico de la distribución nuestra que necesite modificarse, pero por lo demás se mantienen los paquetes tal y como el software tal y como viene de arriba. Y la idea es lanzar actualizaciones rápidas lo antes posible y para mucho software pues Arch es normalmente la primera que ofrece el software en su repositorio. Algo que diferencia Arch de a lo mejor otras distribuciones, los paquetes son monolíticos en el sentido de que, por ejemplo, en Debian uno se encuentra que cada biblioteca que viene con un software pues está en su propio paquete. Y luego los archivos de desarrollo que se necesitan para compilar cosas que dependan de esa biblioteca pues vienen en otro paquete distinto. Entonces, de cada paquete fuente pues a lo mejor pueden salir cinco o seis paquetes o más. En Arch no, en Arch todo va normalmente en un solo paquete y se separan, digamos, solamente por cuando es necesario o por algún motivo específico. Entonces, uno instala el paquete y ya tiene ahí pues todas las cabeceras de desarrollo que necesita para compilar lo que sea con la biblioteca. Y luego, normalmente intentamos activar todas las funcionalidades opcionales que vengan con el paquete, con el software y para eso normalmente lo que se usa es el mecanismo de dependencias opcionales. Por ejemplo, si nos vamos a Sone, que es la biblioteca de corrección ortográfica de KDE, pues tiene varios backends para Aspel. ¿Se ve pequeño? ¿Vale? Pues tiene varios backends, Aspel, Muspel, etcétera. Entonces, están todos activados y como eso ese soporte no viene embebido en la biblioteca en sí, sino que está activado a través de plugins, pues no pasa nada si alguna de esas dependencias no está instalada, simplemente pues que no funcione el backend correspondiente. ¿Vale? Entonces, cuando uno instala un paquete en la salida de Pacman, que es el gestor de paquetes, pues le sale una lista de dependencias opcionales y la funcionalidad que activa cada una de las dependencias opcionales y uno lo instala o no. ¿Vale? Entonces, en general, pues se intenta eso, activar toda la funcionalidad disponible para un cierto software. El target de Arch. Arch está dirigido a usuarios que ya tengan un cierto conocimiento de cómo funciona un sistema Linux. No es una distribución adecuada para alguien que empieza. Esto, en fin, a veces se nos acusa de elitismo por esto, pero realmente es que uno necesita conocer cómo está funcionando el sistema para arreglar problemas. O sea, es muy típico que a lo mejor uno instala una de las miles de derivadas que hay que son Arch y le ponen un instalador gráfico. Entonces, usa ese instalador gráfico para instalar Arch, hace el pantallazo y lo sube a Linux Port y al reiniciar pues resulta que el sistema no arranca, ¿no? Y ahora pues va pidiendo ayuda y la pregunta es, bueno, ¿qué gestor de arranque tienes instalado? Pues no sé, el que venía por defecto. ¿En qué sistema de archivos tiene formateada la partición? No sé, la que venía por defecto. Y la cosa es que en Arch no hay nada por defecto. O sea, el instalador de Arch es básicamente una página web en la que tú vas haciendo unos pasos manualmente, partición, instalación de gestor de arranque, instalación de los paquetes, etcétera, y cada paso hay que hacerlo manualmente y tienes que saber lo que estás haciendo. Y tienes que elegir un sistema de archivos para formatear la partición y tienes que elegir un gestor de arranque y a la hora de solucionar problemas pues es necesario conocer ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido es en el que esta distribución, digamos, no es adecuada para alguien que esté empezando. Esta es la página web que se sigue para instalar el Arch con todos los pasos. Hay un lanzamiento de una imagen ISO cada mes. Bueno, la imagen ISO no es una imagen live como tienen otras distribuciones que te sale ahí el escritorio directamente. La imagen ISO te sale en una línea de comandos y a partir de esa línea de comandos pues o bien sigues la página para instalarlo o bien pues haces cosas a través del USB en el ordenador principal. Desde hace ya un par de años el ISO viene con un script de instalación en Python que básicamente lo que hace es ir siguiendo todos estos pasos pero bueno, uno no tiene que tener la página web abierta para ir a la vez instalándolo sino que directamente el script ya te va guiando por todos los pasos que hay que hacer lo cual hace un poquito más sencilla la instalación. Bueno, como ya dije antes Arch no sé qué tiene que es algo muy popular el crear distribuciones derivadas. Hay mucha gente que por el motivo que sea en vez de colaborar directamente con Arch prefiere hacer un fork que hacer su propia derivada y lanzar su propia derivada. Eso nos da bastante dolor de cabeza en cuanto a soporte porque te vienen a lo mejor usuarios que han instalado Arch o lo que ellos creen que es Arch de vete tú a saber cómo y entonces pues no sabemos cómo ayudarle. Hay algunas que tienen su razón de ser porque están destinadas a arquitecturas que no están soportadas por Arch como pueden ser 32 bits como puede ser ARM. Hay otras cuyo motivo es ofrecer únicamente software libre como por ejemplo Parábola y otras como ya digo que lo único que hacen es añadir un instalador gráfico y a lo mejor un repositorio adicional con algún software que no está disponible en los repositorios oficiales y en fin básicamente esta es la que da más problemas en el sentido de que viene gente diciendo que ha instalado Arch cuando lo que ha hecho es instalar esto que muchas veces pues hace modificaciones que no están bajo el control del usuario y bueno luego en otro círculo más del infierno están las que hacen esto con motivos comerciales que también dan bastantes problemas. Pasando ya a lo que es más concretamente el empaquetado en Arch tenemos tres repositorios hasta hace poco teníamos uno más que era Community Community ya no existe desde hace dos o tres semanas está el Core que es donde están los paquetes centrales de la distribución el el Linux el GCC lo que hace falta para compilar paquetes el CoreUtils en fin todo esto todo esto que te da lo imprescindible para llegar a una línea de comandos todo lo demás está en el en el repositorio extra vale ahí está básicamente todo excepto los paquetes que que ofrecen bibliotecas de 32 bits que son necesarias pues por ejemplo para Wine o para juegos de Steam y cosas así que eso está en el en el repositorio multilipo y luego están las versiones testing de cada uno de ellos que que es donde se lanzan primero los paquetes para que se prueben y y luego ya pues una vez que ha pasado un tiempo pronunciado pues se pasan a los repositorios estables vale antiguamente ya digo había un repositorio más que era community y entonces había una cierta separación en los empaquetadores había lo que se llamaba trusted users usuarios de confianza que únicamente podían empaquetar en el repositorio de community y luego estaban los desarrolladores que podían empaquetar en cualquiera de los otros repositorios desde hace ya tres semanas se ha eliminado esa distinción ahora mismo el repositorio extra ha absorbido lo que antes era el community y y ahora todos los empaquetadores pueden empaquetar ahí en en el repositorio extra ahí está por ejemplo todo el software de KDE de Gnome etcétera lo único el core es el que queda restringido a los a los desarrolladores pero eso como ya hemos visto antes son son poquitos paquetes y y es lo fundamental y lo que es más peligroso digamos que que se rompa el gestor de paquetes de Arch se llama Pacman no es exclusivo de Arch hay otras distribuciones que lo usan también o sea no hay ningún código específico en Pacman que funcione únicamente en la distribución en la distribución Arch y contiene también el el ejecutable que se usa para compilar los paquetes los paquetes se compilan a partir de unos scripts en Bash que se llama aquí está pkg build voy a enseñarlo aquí en la web aquí en la página puede ir uno directamente a la fuente y aquí está el script de compilación que es un script muy simple en Bash esta yo creo que es una ventaja de Arch sobre otras distribuciones en que es muy sencillo para cualquiera que venga de fuera el ver cómo se está compilando el paquete vale por ejemplo una cosa que hacemos mucho los empaquetadores es cuando nos encontramos un problema al compilar algo perdón cuando nos encontramos un problema compilando compilando algo pues vamos a mirar qué es lo que han hecho otras distribuciones para solucionar eso y entonces nos vamos a los scripts de compilación en otras distribuciones y miramos a ver si hay alguna solución para el problema que estamos teniendo entonces si yo me voy por ejemplo al paquete de Fedora pues aquí el script de compilación tiene contiene un montón de macros CMake KF5 CMake Ista FileLang no sé qué no sé cuánto que yo no sé qué significan si vengo de fuera si no estoy metido ahí en la distribución entonces para mí es complicado saber qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que está qué comandos se están ejecutando a la hora de de compilar esto por supuesto pues tiene otras ventajas en que ofrece una homogenización de todos los los scripts de compilación pero tiene el inconveniente de que de que esconde un poco lo que está pasando por ahí y hace difícil el conocer el los comandos de compilación vale entonces a partir de del script de compilación esto no sé si funciona control más no ahora que estoy liando aquí igual puedo cambiar el tamaño mejor vale entonces hago un clon del repositorio aquí tengo ahora el el script de compilación y yo puedo ahora aquí modificar lo que yo quiera vale por ejemplo voy a quitar que que se compile la documentación de de desarrollo y lo mando a compilar entonces esto hace muy sencillo para incluso cualquier usuario el descargarse un script de compilación hacer los cambios que necesite y compilarlo con esos cambios y y probar que sucede bueno esto tarda un rato esto en realidad no se está compilando en mi ordenador esto lo he mandado a un a un servidor que tenemos de compilación de con 64 núcleos pero aún así puede tardar un ratillo bueno mientras tanto sigo sigo contando un poco las fuentes desde hace literalmente tres semanas están en git en el git lab de arch hasta hace tres semanas las fuentes usaban su versión a lo mejor aquí algún usuario de arch que 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 lo use desde hace tiempo y alguna vez haya entrado en la fuente de un paquete pues dice no pero si yo veía que al entrar a la fuente de un paquete me salía el git hub con las fuentes pero no eso era un mirror de solo lectura del repositorio subversión ahora realmente las fuentes están en git en git lab desde hace tres semanas cada cada paquete tiene su propio repositorio y bueno ha habido un una actualización bastante importante de todo lo que son las herramientas de compilación y tal aprovechando el 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 cambio aquí bueno aquí está ya compilado el paquete vale subo un poco para ver aquí la salida bueno al terminar la compilación lo que tenemos aquí es un script que una especie de linter que que informa de posibles fallos en el en el paquete vale por ejemplo esto va escaneando todos los los binarios que hay en el paquete mirando las bibliotecas que tiene enlazadas y mirando si esas bibliotecas están en las dependencias del paquete y si no están en las dependencias pues da un error vale en este caso me está avisando de que algunas ha detectado algunos paquetes que deberían ser dependencias pero que son opcionales que es lo que ya he comentado antes que que se usan para los paquets opcionales vale y luego pues aquí están ya los paquetes compilados este es el paquete en sí binario que contiene la aplicación y luego el paquete de depuración vale que esto era uno de los inconvenientes de Arch hasta hace poco era que no no proporcionaba paquetes de depuración de los paquetes oficiales entonces cuando uno necesitaba crear una traza inversa de algo pues tenía que compilar el paquete el mismo con 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 símbolos de depuración entonces esto ya se ha solucionado ya tenemos un servidor de BookInfoDev que cuando uno tiene algún fallo en un paquete una aplicación en principio sale ahí la traza inversa sin símbolos de depuración pero ahora tiene aquí un botoncito instalar símbolos de depuración y eso ya descarga del servidor de BookInfo de todos los los símbolos y ya aparece una traza como las que le gustan a los desarrolladores de KDE bueno tarda un rato en descargar vale normalmente cuando uno baja baja un script de instalación y lo compila lo que hace es compilarlo en su en su ordenador en su máquina eso no funciona si el paquete es para ponerlo en un repositorio oficial para para descargar porque dependiendo de los del software que tenga uno instalado en su ordenador pues el resultado va a ser una cosa u otra porque hay funcionalidad opcional que se activa o no dependiendo de lo que de lo que tenga uno instalado entonces los paquetes oficiales se compilan siempre dentro de un contenedor existente aislado y el objetivo digamos a largo plazo es que todos los paquetes de ARCHE sean reproducibles es decir que si yo compilo algo en un contenedor y otro desarrollador lo compila también pues los paquetes sean exactamente iguales bit por bit vale el NAMCAP que es este slinter que he comentado antes que avisa de posibles errores en la compilación y luego una de uno de los de las ventajas principales de ARCHE es el repositorio AUR ya he comentado antes que ARCHE ofrece muchos paquetes binarios casi todo lo que lo que es mínimamente popular va a estar en los repositorios pero prácticamente todo lo que no está pues va a estar en el en el AUR el ARCHE Linux User Repository que esto es un repositorio que no contiene paquetes binarios esto contiene únicamente scripts de compilación que suben los usuarios y aquí uno puede encontrar prácticamente de todo por ejemplo pues el el famoso autofirma que tantos dolores de cabezada para instalar en según que distribuciones pues aquí hay scripts en en AUR que directamente pues te los uno tiene únicamente que ejecutar el el comando anterior y te lo compila el paquete y y se puede instalar sin ningún problema y ya digo aquí uno puede encontrar prácticamente cualquier cosa versiones git por ejemplo de los paquetes para instalar la última versión de desarrollo de cualquier cosa entonces esto es un recurso muy muy grande porque porque aquí uno tiene de todo pero que hay que usar con prudencia porque también tiene mucho peligro como he dicho antes aquí cualquiera puede subir cualquier cosa entonces en principio a la hora de compilar no hay problema porque la compilación se ejecuta la ejecuta cada uno como usuario pero ese paquete que se compila después hay que instalarlo y la instalación hay que hacerla como como root y al instalar un paquete pues el paquete puede contener unos scripts de post instalación que se ejecutan después de instalar el paquete y esos scripts pueden hacer cualquier cosa pueden borrarte el disco duro por completo vale entonces esto es un recurso muy importante pero que hay que usar con mucha prudencia y por eso normalmente nosotros siempre desaconsejamos usar hay aplicaciones que te instalan paquetes tanto en los repositorios oficiales como de aquí de manera transparente entonces uno le dice que te instale autofirma pues te lo instala y uno no tiene por qué saber que realmente lo que está haciendo es compilar algo en su máquina y después instalarlo para el usuario lo que ve es que el programa se instala y ya está y eso es peligroso para alguien que no tenga digamos conocimiento de lo que está pasando ahí porque porque ya digo aquí puede haber cualquier cosa y normalmente si alguien sube un paquete malicioso pues se detecta y se borra en menos de 24 horas pero durante el tiempo que esté pues puede causar daño vale y bueno y paso ya entonces a lo que es en concreto el empaquetado de KDE entonces el software de KDE es bastante popular entre los usuarios de ART se puede ver cuantitativamente aquí en esta página que tenemos de estadísticas de los paquetes que hay instalados por ejemplo el plasma pues está en casi un 35% de las instalaciones entonces ¿cómo se hace para para que el software de KDE desde que los desarrolladores de KDE lo lanzan hasta que llega a los usuarios de ART bueno aquí hay un problema fundamental que es que los los paquetes de KDE son muchísimos o sea se distribuyen muchos paquetes fuentes originalmente se distribuían paquetes monolíticos para cada una de las de las categorías pero desde hace ya varios años cada aplicación tiene su paquete individual y y más que eso pues se crearon las bibliotecas lo que antes era KDE Lips pues ahora son frameworks que son 80 paquetes distintos aquí están los números concretos frameworks son ahora mismo 83 paquetes plasma son 60 y gear estas tres tres categorías es las cosas gordas como ha dicho antes Albert que lanza que lanza KDE gear son 256 paquetes ahora mismo y y creciendo y de cada uno de estos pues hay de cada uno de estos hay mínimo un lanzamiento al mes con lo cual esto obviamente pues es humanamente imposible hacer compilar los paquetes uno a uno y y subirlos uno a uno entonces para eso pues tenemos unos scripts que están aquí en este repositorio KDE Build y bueno mi idea era en vez de en vez de contar qué es lo que hacen estos scripts aprovechando que justamente hoy se lanza la versión nueva de Frameworks la 507 pues actualizar aquí en directo ya mira primero si se ha lanzado ya oficialmente que si no me van a reñir si se ha lanzado ya vale entonces aquí hay varios scripts para descargar las fuentes actualizar los scripts de instalación compilar los paquetes y lanzar los paquetes a los a los repositorios entonces por ejemplo pues este lo que va haciendo es cada uno de los de los scripts de instalación pues va actualizando las las sumas de comprobación según las fuentes obtenidas y actualizando el número de versión y reseteando el número de lanzamiento que es lo que va aumentando cada vez que se lanza una nueva versión de de un paquete en el que no ha cambiado la versión upstream digamos bueno esto ya está hecho de antes ahora una vez que ya están actualizados todos los los scripts pues se compilan y aquí empieza pues a compilarlos uno a uno obviamente no voy a esperar a que se compilen los 80 paquetes voy a hacer como en los programas de cocina que echan ahí los ingredientes y hay un barrio de pantalla y aparece ya el el plato hecho esto ya lo tenía compilado de antes entonces ya están todos los paquetes compilados ahora pues puedo por ejemplo ejecutar el check package que lo que hace es un div de los contenidos del paquete actual con el paquete compilado entonces aquí se puede ver bien por ejemplo si ha habido algún problema que haya impedido que se compile alguna biblioteca concreta o si se ve que hay muchos archivos que estaban y que ahora faltan pues eso es sospechoso hay que ir a la fuente y a ver qué es lo que ha cambiado para que esos archivos ya no aparezcan entonces aquí se ve que con la letra tan grande igual no se ve tan bien pero básicamente lo único que cambia es el número de versión alguna traducción nueva que se ha incluido en algún paquete vale entonces pues se comprueba que no hay ningún problema luego pues se puede ejecutar también el linter que que avisa de posibles problemas de dependencias y en esto tiene muchos plugins distintos avisa como he dicho antes de de dependencias binarias que falten de bibliotecas que estén enlazadas y que no estén en las dependencias también hay un plugin para Python que mira todos los imports de Python y si hay alguno que no esté en las dependencias pues avisa también etcétera lo malo es que tiene muchos falsos positivos también entonces se pierde bastante tiempo mirando para para ver cuáles son los fallos de verdad vale y una vez que ya está todo compilado y comprobado que no hay ningún fallo así de de compilación entonces ya envía se envían los paquetes a a a a a los repositorios binarios vale en principio eh yo normalmente framework lo envío primero al testing y lo dejo ahí un par de días porque bueno si hay algún fallo en algún framework pues puede fastidiar bastante todo lo que es plasma y las aplicaciones y tal vale entonces pues esto firma los paquetes los paquetes se firman localmente aunque se se compilen el servidor de de instalación el servidor no tiene capacidad para firmar los paquetes los paquetes los firma cada desarrollador en su en su ordenador entonces pues se va firmando y y los va subiendo al al repositorio y y bueno pues cuando termine esto en en cinco o diez minutos pues ya estarán los paquetes disponibles en en el repositorio para los de momento para los que tengan el el testing eh habilitado y en uno o dos días pues pasarán al repositorio estable vale luego eh un poquito sobre la la organización de los de los paquetes en arch como como instalar ya he dicho que en arch no hay nada por defecto o sea cuando uno instala arch lo que le sale es una línea de comando y a partir de esa línea de comando pues tiene que el mismo instalar todo lo que quiera incluyendo el 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 escritorio incluyendo las aplicaciones eh entonces para facilitar eso eh plasma eh son sesenta y tantos paquetes obviamente no vamos a hacer que 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 los usuarios instalen esos sesenta y tantos paquetes uno a uno eh lo que eh ofrecemos son dos opciones que son el meta paquete o el o el grupo meta paquete pues es un paquete que está vacío no contiene ningún archivo y tiene como dependencia pues todo lo que todos los paquetes que eh que forman un una instalación completa de de plasma la ventaja de esto es que si en la próxima versión de plasma pues hay un aparecen dos paquetes nuevos pues el meta paquete se actualizará para incluir esos dos paquetes como como dependencia una alternativa es el grupo cuando uno instala el grupo eso es lo mismo que instalar cada paquete por separado es un comando que te instala todos los paquetes como si los estuvieras instalando uno a uno entonces eh esto te da la la libertad de que puedes eh eliminar algún paquete en concreto que no te interese pero tiene la desventaja de que eh no se actualiza automáticamente si en la próxima versión de plasma hay un paquete nuevo pues ese no se va no va a aparecer en tu ordenador mágicamente si instalas el el paquete para para gear pues pues hay algo parecido lo que pasa es que ahí eso ya es un poquito más subjetivo eh como va a empezar el si tiene sentido o no instalar todo lo que viene con con gear porque ahí son doscientos y pico aplicaciones cada vez más y más creciendo entonces ahora mismo un usuario que instale todo lo que viene con gear pues tiene dos o tres terminales dos o tres visores de 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 imagen que es algo que normalmente pues un usuario no no va a necesitar entonces de momento hay también paquetes eh del mismo tipo para instalar las aplicaciones de gear pero ya digo que estoy considerando eliminarlas en un futuro próximo porque la verdad confieso que las estoy dejando tanto tiempo porque a mí me viene muy bien para comprobar si si hay para instalarlo todo rápidamente y comprobar si hay si hay algún conflicto de archivos o lo que sea y luego las las categorías pues también son un poco random porque para empezar en KDE mismo no hay no hay consistencia por un lado están las categorías de de la página web de aplicaciones entonces por ejemplo si uno va a console pues aquí está categorizada como como sistema y por otro lado están las los repositorios del GitLab y ahí console está categorizado como utilidades entonces bueno yo en principio estoy siguiendo la categorización del GitLab pero pero ya digo que me estoy planteando en un futuro próximo eliminar eso porque tampoco tiene mucho sentido con vistas al usuario final y bueno pues esto es lo que más o menos lo que lo que os iba a contar dejo aquí este enlace por si alguien está interesado en colaborar con Arch para para ver todas las opciones que hay de en fin colaborar en en programando las las aplicaciones específicas de Arch o empaquetando o ayudando de cualquier otra de cualquier otra forma aquí había un error actualizando o sea que ahora me tendré que poner a arreglar esto y nada muchas gracias gracias Gracias. Sí, ¿cuánto tiempo? Con los scripts de instalación no se tarda tanto. Igual cuando hay, por ejemplo, cada cuatro meses que hay un lanzamiento nuevo de Gear con nuevas funcionalidades y a lo mejor nuevas dependencias, entonces ahí sí que hay que pararse a mirar qué dependencias nuevas hay que meter y tal, y ahí igual sí que se tarda un poquito más. Pero lo que son lanzamientos de corrección de errores, eso básicamente es todo automatizado. O sea, que lo puedo poner, dejar que se compile, esperar una hora, dos horas, lo que sea, lanzarlo y básicamente el tiempo que personalmente tengo que estar mirando la pantalla, pues a lo mejor es media hora para cada lanzamiento. Que yo soy usuario, que ha hecho mucho tiempo. Y por lo rápido que aparece en los repositorios. Bueno, eso también es consecuencia de que cuando se anuncia el lanzamiento, realmente los empaquetadores ya hemos tenido acceso a las fuentes desde una semana antes, con lo cual los paquetes ya están compilados desde hace tiempo. Ya previamente lo tenéis compilado. Sí, o sea, que lo único que hay que hacer cuando se anuncia el lanzamiento es darle al botón de publicar y listo. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, alguna que otra vez me he descargado del repositorio de usuario, me he clonado un proyecto y cuando te lo descargas y lo compilas, al final lo que te está descargando es un punto dev. Perdón, no, me he escuchado mejor. Vale. Cuando alguna que otra vez me he descargado algún paquete del repositorio del AUR, cuando te lo descargas, te lo clonas y lo vas a compilar, lo que te está descargando muchas veces es un paquete dev de Debian. Exactamente, ¿cómo lo gestiona Pacman a la hora de instalarlo? ¿Lo compila a su propio paquete? ¿Lo convierte o...? Un paquete de otra distribución, paquete dev o un paquete de... no se puede instalar con Pacman. Entonces, si miras un script de AUR de ese tipo, verás que lo que está haciendo es descomprimir el paquete y volver a comprimirlo con el formato de Pacman. Y eso es lo que Pacman instala. Vale. Y esta ya es la segunda pregunta. Con el auge de que la consola Steam Deck utiliza Arc como sistema base, ¿vosotros habéis notado un creciente interés por una distribución que es más de nicho? Porque realmente no es tan mainstream como puede ser Ubuntu. La verdad es que no. Y yo creo que la mayoría de los usuarios ni siquiera sabrán que realmente ahí lo que está ejecutando es Arc. Pero bueno, como ya he comentado antes, lo que sí hay es mucho movimiento de derivadas y tal. Y sí que hemos notado que mucha gente viene a lo mejor a los foros de ayuda y tal desde el sistema de Steam. Y en ese sentido sí que vienen usuarios. Pero realmente nosotros eso no lo consideramos como Arc porque eso tiene modificaciones que están fuera de nuestro control. Bueno, lo primero gracias porque vivimos gracias a ti más o menos. ¿Y tenéis estadísticas de cuánta gente usa el testing? ¿Testing? Pues la página esta tiene que estar. Pues tengo entendido que una vez que pones testing es todo testing. No puedes hacer... No se puede elegir un paquete concreto de testing. Y eso incluye KDE Testing. O sea, si estás en KDE Testing es todo testing. Aquí se podía ver antes, pero esta página la han cambiado y ahora mismo no sé cómo verlo. De todas maneras, mi respuesta a esa pregunta sería menos gente de la que a nosotros nos gustaría. O sea, se da muchas veces que a lo mejor un paquete está en testing una semana y en cuanto se mueve a estable empiezan a llegar errores de que un montón de cosas fallan y cosas que a lo mejor se ven inmediatamente al usar la aplicación. Entonces, yo creo que hay demasiada poca gente usando testing para la que debería y yo personalmente, a no ser que sea un equipo de trabajo crítico, yo recomiendo activar testing porque no se rompe tan a menudo como uno pudiera pensar. No sé si podrás responderme a esto. Justamente tenía curiosidad sobre cómo funciona esta de las estadísticas porque, claro, los paquetes, cada uno de nuestros sistemas, pues tenemos un mirror list con unos repositorios comentados u otros y muchas veces son repositorios que, yo que sé, de España, de cualquier otro país o personales, no sé cómo se diferencia o se sabe eso. Esto es un paquete concreto. Ah, eso creo que sí, que había un paquete. Es que no recuerdo si lo instaló. Es posible que no. Obviamente no está habilitado por defecto. Esto hay que instalárselo explícitamente y activarlo explícitamente. Vale, vale. Es posible que no lo hayan instalado. Igual las estadísticas no son científicamente, aunque no sé, la gente que usa plasma, con la gente que usa, que tiene habilitadas las estadísticas, yo creo que podemos ir a ser sin problemas variables independientes. Pues, yo que sé, como instalé el sistema hace diez años y no me acuerdo si lo he instalado o no. A saber, ya no me acuerdo. Nada, gracias. Si no hay más, tengo yo una. Dijiste antes que vosotros tenéis acceso una semana antes o así a las cosas de KDE y las compiláis antes, si luego solo tenéis que publicarlas. ¿Te refieres a solo tener que publicarlas? ¿El día que se publican, las publicáis en testing o primero ese día se publican en testing y luego más tarde en estable? A ver, Frameworks, por ejemplo, ya he dicho que las mando siempre a testing, porque un fallo en Frameworks puede causar problemas serios, digamos. Pero, por ejemplo, los lanzamientos de plasma o de guía de corrección de errores, eso los mando directamente a los repositorios de estable nuevamente. Bueno, pues, si no hay más preguntas, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. A las dos, a la una. A la una. No, no, o sí, o yo qué sé. A la una, no, una.